Música Nosotros desde el jardín estamos pidiendo mayor seguridad porque el mes pasado hemos sufrido el robo de una bicicleta, han cortado el hierro de un basurero para llevarse la bicicleta, esto ocurrió entre las 8 y las 9 de la mañana estamos frente a la comisaría primera, inclusive así la seguridad no es buena por la noche tenemos mucha oscuridad en la zona, falta de patrulleros nosotros la verdad es que siempre lo estamos haciendo en forma personal y con los vecinos el tema de poder venir y ver porque la verdad es que es un lugar muy oscuro por darte un ejemplo, se roban las plantas, las flores que ponemos en los canteros de los fines de semana se nota que hay mucha gente que viene, dejan botellas, residuos de toda clase en los canteros del jardín nosotros estamos en Hachero 226, entonces toda esta zona se ve afectada y la verdad es que estamos preocupados con los vecinos por la falta de seguridad sobre todo por la noche, bueno este episodio del robo de la bicicleta pasó a una de las maestras del jardín y fue entre las 8 y las 9 de la mañana y la verdad es que lo que hicieron es romper un hierro, cortar directamente y romper el basurero porque estaba prendido y enganchado el candado, que era un candado gruesísimo o sea que no lo pudieron romper, para llevarse una bicicleta o sea hasta ese extremo nos quedamos sin basurero y la seña se quedó sin bicicleta porque la verdad es que en ese horario transita mucha gente por la vereda los vecinos no vieron nada, nos acercamos a hacer la denuncia en la comisaría tampoco no vieron nada, no tienen cámaras entonces por ahí faltaría un poco más de organización con respecto a las patrullas ver los horarios, porque esto ocurrió en plena mañana la verdad es que el jardín trabaja hasta las 21 horas y es un horario donde los papás recién están saliendo de trabajar hay mamás que por ahí vienen caminando, van con su bebé entonces son presas fáciles, entonces también sería bueno que los papás se sientan seguros de esta forma si pueden patrullar y dar un poco más de seguridad no solo para los vecinos sino para toda la comunidad en general sería la 100 viviendas, Malvina, Argentina entre Bertaca y Josteringa acá de noche hay un problema grave, ¿no? Osvaldo, con la iluminación no se ve absolutamente nada estamos hace más de un mes y pico primero no teníamos luz, después robaron todos los cables pero nadie, estamos insistiendo siempre pero nunca aparecieron nadie para arreglar y es un peligro porque hay accidentes, hay robos una oscuridad tremenda a la noche ¿y qué pasó acá? ¿por qué no hay luz? primero habían cortado la luz quedamos en la oscuridad como más o menos 20 días y después de eso empezaron a robar los cables pero lo más llamativo es que primero vienen cortan la luz y después aparecen los chorros después de 10, 15 días vienen a robar los cables en todos lados porque fueron robando por parte acá dije que robaron porque dice que robaron el cable ya que cuando había luz robada en la esquina ahora roban más es una boca de lobo de noche no se puede salir, no le puedes mandar al chico al kiosco ¿cuántas cuadras son aproximadamente las que se quedan sin luz? es de la terminal a la ruta ¿qué le pediría a las autoridades para que? que se pongan las pilas y vengan a ponernos la luz es una boca de lobo, sí nosotros hace mucho ya que estamos reclamando ni nada, no nos hacen caso, nada y así estamos, es un peligro es un peligro, sí en la oscuridad totalmente la única luz que teníamos nosotros es acá al frente esta es la única que teníamos después de un día de esto no tuvimos más luz y decían que robaron los cables no sé qué y ahora de noche es peligroso andar sí, peligroso y nosotros, mi hija que ella trabaja una vez a la mañana a la noche, temprano, sale y es un peligro en la esquina ya ni se sabe lo que es porque ninguna luz tenemos la esquina tampoco, allá donde está la esquina de Fray Bertaca y Malvinas ahí no hay tos árbol y tos oscuridad acá varias veces cayeron con la moto porque pasan y pasan y no se ve nada que pasa, se cruza un perro eso toda la oscuridad y no ven y se caen mucha caída de moto hubo también acá ¿qué le diría a las autoridades, Olga? y que esperamos con urgencia la luz el alumbrado, sí o una urgencia, por favor es terrible los robos que hay acá en la parada de colectivo es muy, muy, muy feo ¿qué pasa? no hay luz ¿qué pasa con la luz? mira, nos levantamos un día ya hace, ponele 15 si no hay más días con que no tenemos el cableado de la luz del medio de la avenida totalmente sin cable y eso lleva a que no tengamos luz también hice reclamo por esta farola para que puedan ayudarnos no nos dan artículo tampoco no sé cuál es el problema ¿y los cables se los roban? sí eso es el comentario que hay cuando una camioneta con escalera y hasta donde dan cortan y se lo llevan ¿cuántas cuadras son más o menos? y tenemos desde te diría ruta 11 que están arreglando la entrada del barrio Vial y hasta Santa Inés y ponele 15 cuadras 15 cuadras que estamos sin luz